La dama de la política, ella te presentará El lado humano de ellos tú verás La dama de la política, con ella los conocerás Es la dama de la política Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este programa La dama de la política. Hoy estoy muy contenta. Está con nosotros un gran personaje, un figurón de hombre, el primer hombre invitado a este programa Y es el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, quien es cronista de la ciudad de Monterrey Entre miles, miles de cosas, porque es un estuche de monerías este señorón. Bienvenido ingeniero Un aplauso muy fuerte para el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides Para mí estar contigo en tu programa El honor es mío, estoy muy contenta, me honra mucho su presencia Y viene a llenarnos este programa de mucho aprendizaje, sabiduría Porque es una figura muy importante para el estado de Nuevo León. Gracias ingeniero Al contrario, gracias a ti Vamos a empezar esta entrevista el día de hoy ¿Dónde nace Leopoldo Espinosa Benavides? En la ciudad de Monterrey, en el año de 1948 1948. ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Y en una familia de cuántos hijos nace Leopoldo Espinosa? ¿Y qué número de hijos es usted? Yo soy el segundo de cuatro Mi padre se llamaba Leopoldo Espinosa González Químico farmacéutico Y mi madre Gaby Benavides López de Espinosa Ama de casa Mira qué bonito ¿Cómo fue la niñez de Leopoldo Espinosa Benavides? ¿En qué calle se desenvuelve? ¿En qué barrios crece? ¿Qué era lo que más disfrutaba? ¿Y cómo era ese niño que jugaba en esas calles? ¿Con qué soñaba? ¿Cómo le decían? Me decían Polito Polito Porque mi padre también era Polo Entonces a mí me decían Polito Y este Bueno, pues mi niñez fue maravillosa Todo el mundo lo decimos Porque bueno, pues para cada quien La suya es la mejor La mía fue hermosa porque Mis tres hermanos Dos mujeres y un hombre más Éramos dos y dos Siempre nos quisimos y nos respetamos mucho Todavía vive Leónel, mi hermano es menor que yo Y ya se fueron las dos muchachas Las dos hermanas Pero fue una niñez muy bonita Yo viví en Bueno, mi familia vivió en En varias locaciones Una de ellas Que es tal vez la que guardo Mejor recuerdos Cuando yo estaba en la secundaria Que mi padre tenía Este Su negocio por la calzada madero Entre Pino Suárez y Rayón A media cuadra del arco De la independencia Ajá En la parte de atrás Como se acostumbra en Monterrey Pues estaba la casa La vivienda De mi padre De todos nosotros Y resulta Que esa casa Pues la barda Que la dividía Con el El vecino Pues el vecino Era el PRI El Partido Revolucionario Institucional Sí Y lo más atractivo Es que había Era de una sola planta Había una cancha De básquetbol Entonces Todas las noches Nos poníamos de acuerdo Tres o cuatro amigos De ahí del barrio Este Nos dedicábamos Cada día En nuestras respectivas bardas Y nos dedicábamos En la noche A pelotear básquetbol Y era muy divertido Hasta que El señor Rentería Que era El oficial mayor Y que ahí Nos dejaba jugar Un rato Y él se quedó Y ya se levantaba Cuando ya era demasiado tarde A las dos o tres de la mañana Ahora sí chiquillos Váyanse por favor Porque si no Llamo a la policía No pues volando A volar Y ya pintaba Para ser ese gran líder Le gustaba aprender Qué leía Con qué jugaba Aparte de Del básquetbol Qué pensaba Que iba a ser de grande Pues la verdad Es que La imaginación infantil Es muy amplia Y como todos los niños Pues todos soñábamos Con ser Desde bomberos Hasta presidentes De la república Entonces En la secundaria Sobre todo Me empezó a gustar mucho El aspecto De la oratoria Y de De la escritura Y de alguna manera Pues me iba bien En las clases Entonces Esto empezó A progresar Luego Pues me gustó mucho El ajedrez Este Me dediqué Prácticamente a eso A jugar ajedrez Y algunos deportes Como el fútbol americano También El soccer Muy poco Pero sí En ajedrez Y fútbol americano Me la pasé En mi En mi juventud Este Y siempre con retos nuevos Buscando la formación De nuevos equipos Buscando nuevos compañeros Buscando la forma De ir escalando En cada una de las áreas Muchas gracias ¿Qué carrera elige Leopoldo Espinosa Benavides? ¿Se podía estudiar fácilmente En esos años? ¿Tenían fácil acceso A la universidad Hombres y mujeres? ¿O qué se les decía También a las mujeres En esos tiempos ¿Se les asignaba Alguna tarea O se les prohibía estudiar? ¿O qué les decían Que escuchaba usted Que les decían A hombres y mujeres En esa época? Bueno Nunca se les prohibió Desde en mi tiempo Nunca se les prohibió A la mujer que estudiara Antes Más que prohibir Se las ponían muy difíciles Por diferentes circunstancias Sin embargo Por ejemplo Yo estudié ingeniería civil Soy ingeniero civil Y en mi generación Había dos Dos Mujeres Solamente dos mujeres De 114 Como quieres una carrera En la que Hay poquitas Pero ya había Como que eran mujeres O sea Sí Pero ahorita No he visto Las estadísticas Pero yo creo que En la facultad Mínimo hay un 30% Ok Cuando no sea más Este De mujeres estudiando Ingeniería civil Porque bueno Pues ya todo ha cambiado Indiscutiblemente ¿Verdad? Para comenzar La carrera Pues actualmente Tiene muchos avances Y no necesariamente Todo es en el campo ¿Verdad? Hay equipos Que te ayudan mucho Los GPS Se hacen levantamientos Satelitales En fin Ya la topografía Es otra Tiene Tiene una gran facilidad Mucho Mucho apoyo Tecnológico Hay mucho Mucho estudio De laboratorio Y este Bueno pues los cálculos Y los dibujos Y todo Ya se hacen En escritorio ¿No? Entonces eso ayuda Aunque Indiscutiblemente Que un ingeniero civil Si tiene que ir Al campo Entonces este Pero las mujeres Ahorita como tú Comprenderás Han avanzado muchísimo En todos los campos Nos han demostrado A los hombres Que son iguales O mejores que nosotros En muchas cosas Y entonces Entre las ingenieras Hay ingenieras Muy capaces Acaba de haber Un congreso nacional Aquí en Monterrey Hace un poco Más de un mes Y hubo Una parte Que específicamente Se le dedicó A las mujeres Y ellas tuvieron Pues unas exposiciones Fabulosas Que tú dices Oye Ya no hay ninguna Diferencia Ninguna Y su sentido De responsabilidad Pues creo que Nos superan Les ayuda mucho ¿Verdad? Y además Inspiran más confianza En fin La mujer En todas las áreas Ha avanzado mucho Y tiene un lugar Muy especial Muchas gracias Ingeniero ¿Y por qué decidió Ser ingeniero civil? Es una frivolidad Pero lo voy a confesar La verdad es que En el año Desde el Yo estaba en la preparatoria En el 62 Empezó a sonar Muy fuerte La cuestión De la ingeniería mecánica Mecánica y eléctrica Y entonces Pues sin decidirme mucho Yo estaba En el bachillerato De ingeniería Dije no pues Voy a ingeniería mecánica Llego en el camión Este Me bajo del Del autobús Ahí en ciudad universitaria Porque ya estaba La ciudad universitaria Y iba yo rumbo A mecánica Para inscribirme Pero está primero Ingeniería civil Y en ingeniería civil Estaban haciendo En la cola Para Este Para la solicitud Muchos amigos míos Y como yo siempre He sido muy amiguero Cuando ya no me dejaron ir No hombre ¿Qué vas a hacer hasta allá? Está más lejos Mejor quédate aquí El camión aquí te va Sí Imagínate ¿Cuál fue La razón principal? Me da mucha risa Pero Pero son diocidencias Dios sabe dónde Afortunadamente Decidí Porque me encontré En un área Que me gusta mucho Me agrada mucho Y además Yo tenía un antecedente Que yo ya trabajaba Desde la preparatoria Y trabajaba Pues haciendo Pequeñas obras Ok Cunetas Banquetas Cosas así pequeñas ¿Verdad? Este Pero era yo ya Un microempresario Entonces Se relacionaba más Con civil Que con mecánica No pues aquí me quedo Y ahí la hice Y así fue como ingresa Ingeniería civil Y así nos fue bien Gracias a Dios ¿Cómo fueron esos días Universitarios? ¿Fueron joven como usted? Con esos grandes retos A los que se enfrentaba Y era una carrera Muy difícil ¿Verdad? Pues yo creo que Todas son fáciles O difíciles Dependiendo si te gustan Y yo creo que la vocación Es muy importante Para mí fue Este Una época Pues muy bonita Porque andábamos En muchas áreas Al mismo tiempo Siempre he sido Muy inquieto Y Pues en el deporte Ya dije Seguí practicando El ajedrez Y el fútbol americano Este Pero también me gustaba La música Como a ti Ay sí A otro nivel Desde luego Nos encanta cantar juntos A otro Este En otro nivel Pero también pues trabajaba Y entonces Este Le dedicaba Poco tiempo Digamos al estudio Pero cuando lo hacíamos Lo hacíamos en serio Y pues no nos fue mal Este Hicimos Grandes amistades En la En la En la facultad Y que con el paso del tiempo Bueno pues Se han consolidado algunas Y otras han Han quebrado Definitivamente Porque así es la vida Pero Este Fui muy feliz Sinceramente Que padre A los cuantos años Contrae matrimonio Ingeniero A los 21 años Con quien se casó María Guadalupe Vélez Se llama María Guadalupe Vélez Sobrino Es mi esposa Es una tapatía Bueno ex tapatía Porque ahorita es Reggio Montana Y este Nos ha ido muy bien Tenemos 52 años Casi ya de casados Guau Ya bodas de oro Si ya pasaron Ya pasaron Su bodas de oro Si es que nos ¿Hizo fiesta? No pues nos tocó Empezaba la pandemia Si es verdad Pero bueno Lo importante es que Estuvimos muy a gusto Con la familia Tenemos cuatro hijos Y diez nietos Entonces Nos ha ido bien Somos una familia Este Feliz Una familia En donde hay Desde luego problemas Pero Hay unidad familiar Que ese es el Lo más Lo más relevante Y hay alegría Es No es fácil De encontrar Ese Ese punto En la vida Que haya alegría Y que haya una buena Convivencia Claro ¿Qué carreras Eligieron sus hijos? Bueno El mayor Administración de empresas El que sigue Es Leopoldo Ernesto El que sigue Es Roberto Carlos Abogado La que sigue Es Salida Gabriel Arquitecta Y la menor La coyotita Que le decimos Está más chiquita Es doctora Es oftalmóloga Wow Ninguno se decidió Por ser ingeniero civil No Ninguno ¿Tu esposa Tiene carrera ¿Qué carrera tiene? No Ella no Ella no tiene Carrera universitaria Pero Sin embargo Le gusta mucho La lectura Y su mujer culta Muy culta Sí Muy linda persona ¿Cómo es que siendo Ingeniero civil Le da el interés Por hacer política? ¿En qué momento? ¿De joven? ¿O ya pasando los años? Dígate que En la Cuando estaba yo En la Estudiando la educación primaria Fue Mi padre Como era farmacéutico Puso farmacias En Tamaulipas Entonces yo estudié En la primaria En la escuela rural Federal Profesor Juan Betijerina De De Vallehermoso Que era Una parte que se llamaba Poblado Donado Tamaulipas Entonces yo estaba En Tercer año Y entonces leímos Una convocatoria Que el director Había pegado En la En la pared Que decía Que se iba a elegir Este Mesa directiva Desde luego Que la mesa directiva La hacía La hacía El director Él decía Quién va a ser presidente Etcétera Etcétera No pues yo hice una planilla Y Y competimos Y ganamos Entonces Ahí empezó El El tema De la De la De la política Digamos Y pues Lo traemos Lo traemos Muy Muy cimentado En nuestro corazón Y siempre me ha gustado La política Últimamente Pues ya no Por cuestiones De edad Y porque Que ya ¿Cuál edad? Está jovencísimo ¿Qué le pasa? Nuevas generaciones Con Con visión más amplia Con visión Más moderna Y hay que darles El paso Y pues estamos Dedicados a otras cosas Muy bien Ingenio Pues vamos a ir A un corte Y regresamos A esta Interesante entrevista Se va a poner muy buena No se vaya Siga con la Dama de la política ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos En la Dama de la política Gracias por estar aquí En esta entrevista Con un ser humano Maravilloso Mi gran amigo El ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides Gracias Marla Vamos a seguir Con la entrevista Ingeniero ¿Y cómo decide Que quiere hacer Una carrera Política? ¿En qué momento Dice Yo quiero participar En las elecciones? Bueno Este Esto se vincula Mucho a mi carrera Ok Porque cuando Cuando ya estoy En la vida profesional Pues yo me dedico A construir Soy ingeniero civil Como ya todos sabemos Por alguna circunstancia Me inscribo En el Colegio De Ingenieros Civiles De Nuevo León Ok Y este Ya para cuando acordé Pues yo ya era el presidente Entonces Presidí el Colegio De Ingenieros Civiles De Nuevo León Que eso no es una política Este Partidista Digamos Pero no deja de ser Política Política profesional Y pues ya Estando ahí Pues a jugar La presidencia nacional De los colegios De ingenieros civiles Resulta que Que pierdo Ok La primera elección Y entonces Ahí fue Donde ya la tomé en serio Y dije Pues como que pierdo Como Así que me empecé A preparar Y dos años después Ya gané Como presidente De los colegios De ingenieros civiles De la federación nacional Ya ahí Realizamos Pues una gran cantidad De eventos Muchísimos eventos Y hacen giras También Y van a todo el país Giras en todo el país Dejamos la presidencia De la federación Con Cuando menos Un colegio En cada estado Porque había estados Por ejemplo El estado de Hidalgo Que no tenía colegio Y Y este es muy Muy rápido Lo voy a contar Claro El gobernador Era un arquitecto Guillermo Rosel de la Lama Y Aquí la anécdota Es que Este No quería que se Que se fundara El colegio de ingenieros civiles Y le pido una cita Me recibe Y me dice A ver ingeniero ¿Y para qué quieren ustedes Aquí en Hidalgo Un colegio de ingenieros civiles Si hay un colegio De arquitectos? Por eso Arquitecto Pero es que Nosotros Bueno Pero es que ustedes Dependen de nosotros Así con esa Con esa soberbia Sí No lo dijo usted Lo digo yo No hombre Fue una cosa tremenda Pero muy bonita Porque nos enseñó Muchas cosas Lo instalamos Lo instalamos Y nada más Estábamos corriéndole La cortesía Al gobernador La verdad es que Pues ya había Suficientes ingenieros civiles Y la voluntad De establecer el colegio No fue el gobernador Ni mandó representante A la toma de protesta Pero se instaló Y así sucedió En Oaxaca Tuvimos otra experiencia Muy grande Pero bueno A donde yo voy Que de ahí Brincamos Había En aquel momento La organización Más fuerte Era la Sociedad Mexicana De Ingenieros Que Englobaba Todos los ingenieros Civiles Mecánicos Petroleros Industriales Topógrafos Todo Todo Eran 36 carreras Y esa Ya pertenecía Al Partido Revolucionario Institucional Ya era parte De la CNOP Entonces Me inscribo El presidente Era Américo Villarreal Guerra Que después Fue gobernador De Tamaulipas Cuando me entrega A mí Gano la presidencia Y me entrega A mí la presidencia Y a los seis meses Sale de candidato Él ya era senador Entonces Ahí ya Ya comenzó El asunto Político Pues sí Fue conociendo En cada estado Mucha gente Te relacionas Y esa es la verdadera Política Así es Y en la CNOP De la nacional Que estaba Enrique Fernández Martínez De líder Pues nos daba Mucha oportunidad Nos dio un piso Completo En el edificio De la CNOP El piso cuarto Porque era la organización Más fuerte de todas Entonces Esto ya nos vinculó Directamente Y cuando llegan Las campañas El Yepes Nos llama En mi caso Me convocaron A que participara Con Enrique Torres Manso Y Pues Tuvimos una gran actividad En las campañas Presidenciales Eso ya Ya para cuando Como profesionistas Que apoyaban Exactamente Las elecciones Del país Participábamos Y apoyábamos A los candidatos Del PRI Y bueno Pues ya estábamos Bien involucrados Desde luego Mis constructoras Seguían trabajando Aparte Y ya traía Un ojo al gato Y otro al garabato Claro Y siempre Hemos estado así Con varias actividades Al mismo tiempo Es más o menos En otro nivel Más abajo Pero más o menos Como le hace Una amiga Que yo conozco Marla Treviño Que es cantante Que es política Que es dirigente Que es compositora Y que ahora Ahora nos da Esta grata sorpresa De que es conductora De programas de televisión Pues es que De juntarse Con gente grande Como ustedes Uno aprende Entonces algo Se me ha pegado De todos ustedes De verdad Y es un gran amigo A quien yo quiero mucho Y aparte Yo tengo una anécdota Bien bonita Más adelante Vamos a ver Su carrera política Pero mi padre Estuvo coordinando Una parte De un distrito En el que usted participó Para candidato a diputado Y mi papá me llevaba Yo estaba mediana No me acuerdo La edad que yo tenía Porque no recuerdo El año en sí Pero mi papá Tenía unas carpetas Que ustedes les entregaban Para ir a censar Y para ir a invitar A la gente Sí, sí Me acuerdo muy bien Y me acuerdo Que andaba Pero por todo Monterrey Por los barrios De La Moderna En La Fierro Las calles De La Luis Urbina Por ahí nos trajo Mi papá Mucho tiempo Y nos llevaba Después de De clases Hasta en las noches Andaban Los maestros Era una parte Muy importante Y son una parte Muy importante Para hacer política Y convencían A toda la gente Ya después de horarios De trabajo Fue pieza clave El maestro Treviño En las campañas Que nosotros participamos Sí, siempre anduvo Bien participativo Le mandamos un saludo Y un agradecimiento Un saludo para mi papá Te amo papá ¿Cómo es que lo invitan A participar también Ya después Como fundador Y rector De dos universidades Muy importantes Que es la Universidad De Monterrey Y Metropolitana De Monterrey Y la Universidad Metropolitana De Coahuila ¿Cómo nace esta idea De incursionar En el ámbito educativo? Bueno, como decía Que normalmente Traemos varias actividades En paralelo Yo estando En la Ciudad de México Que era Presidente De la Ciudad Mexicana De Ingenieros Por otro lado Trabajaba En la Secretaría De Agricultura Y Recursos Hidráulicos Y al mismo tiempo Daba clases En Politécnico No al mismo tiempo Sino Yo todas las mañanas Todos los sábados Perdón Por la mañana Tenía mis clases Era consistía Ese era mi compromiso Dar una conferencia En las escuelas De Ingeniería Y pues me empezó A gustar mucho La docencia Y ya para Cuando ya me iba A regresar a Monterrey Fui a la Universidad Autónoma Metropolitana Y le dije al rector Le dije Pues voy a regresarme A Monterrey ¿Qué le parece Si yo organizo Una universidad Una universidad Metropolitana Autónoma Metropolitana Allá en Monterrey Y me trajo Vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Nunca me decidió Entonces Cuando yo vengo Pues vamos a fundar una Si ellos no quieren Entonces fundamos Ya no Autónoma Metropolitana Sino la Universidad Metropolitana De Monterrey Que me tocó Me tocó fundar Y eso fue en el año Del 84 Y este Empezó a crecer Desde luego yo fui Su primer rector Pero este Tuvo Otros rectores El 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 La licenciada Lidice Ramos Este El ingeniero Cayetano Garza Este Pues yo Regresé de nuevo Cuando muere Cayetano Garza Y ahorita pues es Héctor Sepúlveda Esa fue la Universidad Metropolitana De Monterrey Y luego En Coahuila Estaba de De gobernador Un buen amigo Rogelio Montemayor Y Platicando con él Le dije Oye pues Dijo nomás que aquí No puede entrar Monterrey Tiene que ser Todo caso de Coahuila Y fundamos la Universidad Metropolitana de Coahuila Y que todavía está Y se funda primero Monterrey Y después Coahuila Y así fue como Como me involucré mucho En Aparte yo sé que usted fue grandioso Y que apoyaba a mucha gente Con becas Y todo el mundo le hablábamos Ingeniero Es que quieren entrar a la universidad Y Siempre apoyó a los estudiantes Con Con descuentos Importantes E incluso mucha gente estuvo Este Que usted les costó ahí El estudio Porque siempre con ese gran corazón Y con el ánimo Que la gente se beneficiara Pues algo hicimos Muchas gracias Cosas muy bonitas Que Yo también Estoy enterada Porque ella estaba en el hombre En ese tiempo Con Mari Huerta Y Mari nos decía Háblenle a Polo Polo nos ayuda Polo se inscribe ¿Quién quiere estudiar? El licenciado Tenían muchas carreras ¿Verdad? Todas Todas las carreras Sí, ingeniería Licenciaturas No Mari Cada que había Mari Huerta Un saludo Cada que había Una persona Que solicitaba Háblenle a Polo Espinosa Que nos ayude Y si no nos ayudaba ahí Nos ayudaba en la uni En donde le dijéramos Usted siempre participaba Con nosotros Bien amable Y bien gentil Gracias Fue dirigente Del PRI Nuevo León Ingeniero ¿En qué fechas? ¿Y quién era el gobernador En turno? ¿Con qué actores Y actrices políticas Participó E hizo estrecha relación? Cuando estaba De gobernador Jorge Treviño Hubo una convocatoria Para el liderazgo De la CNOP Ajá Entonces En el estado Que la dirigía Adán López Termina Adán Yo me inscribo Y ganamos El liderazgo Y yo era líder Del sector popular Que en aquel tiempo Pues en el PRI Pues era Sigue siendo muy importante Pero Como que había O sea Era porque lo vivíamos Nosotros de cerca Había una gran cantidad De personas Que participaban Y bueno Pues teníamos Desde taxistas Colonos ¿Era pelear Un género Llegar a la presidencia? Sí Era muy difícil Entonces Para llegar a la presidencia Del partido Del PRI Eso fue en tiempos De Jorge Treviño Luego sale de candidato Sócrates Rizo Con quien yo había Trabajado también De pasada Fui oficial mayor Del municipio de Monterrey Y nos conocimos muy bien Nos hicimos amigos Que ya nos conocíamos Desde la secundaria Pero bueno Resulta que Para llegar al PRI Pues era necesario Aparte de la estructura Territorial Pues que los sectores Estuvieran de acuerdo Claro ¿Se firmaban la carta También? Sí Si no No entrabas Si no No entrabas Entonces Pues yo había competido Con ellos No estuvo tan fácil No estuvo tan fácil Sin embargo En la CTM Perdón Estaba un señorón Don Raúl Caballero Escamilla Don Raúl Caballero Escamilla Y yo tenía En contra Para la visión De don Raúl De que yo Fui sobrino De Encarnación Espinosa De Chón Espinosa Líder de la croca Ajá Entonces Don Raúl Que era un tipazo Me decía Mira Yo estaría contigo Nomás que eres sobrino De Chón El de la culpa Era Chón Sí Este Y entonces Pues eso no No está de acuerdo Aunque tú seas El líder del PRI Híjole Qué difícil El sector De los más importantes Y más grandes De Nuevo León Sí Saludos París Madel Flores Sí Finalmente Finalmente Don Raúl Lo aceptó Y este No tenía ningún problema Con Con la CNC No creo que estaba Jaime No todavía no llegaba Jaime Rodríguez Calderón No me acuerdo Quién estaba A ver Quién estaba en la En la CNC Ah De cadereita Este De las Este Era El líder Del sindicato De las escobas Allá Y era un líder Campesino Muy importante Valentín 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 Este Era el líder En la En la En la No había ningún Problema Estaba Eleazar Este Mujeres y jóvenes Pues amigos En fin Llegamos Como candidatura Única A la A la presidencia Del partido Y aparte Traía todo El apoyo De la universidad Sí Desde luego Padrísimo Por eso era Famosísimo Yo me acuerdo Que muchos jóvenes Participaban Cuando usted Estuvo presidente Sí Había mucha Juventud Mucha participación Universitaria Sí Te voy a decir En qué año Esto debió Haber sido En el 91 91 Sí Porque yo ya Estaba saliendo De preparatoria Y yo me acuerdo Que mis vecinos Gerardo Garza María Eugenio Rodríguez Todos Todos Andaban No hombre Es que Son ingenieros Civiles Entonces andaban Pero bien prendidos Que íbamos a tener El presidente Del PRI Y yo pues apenas Andaba incursionando A la facultad Pero ellos Son mayores Que yo Y me empezó A gustar Ir con ellos Al PRI Afortunadamente Te gustó Me encantó Sí, porque has venido A darle un nuevo impulso A muchos movimientos Adentro del partido Muchas gracias Le hemos aprendido Mucho a todos No, no Ya lo traes en la sangre Desde tu padre Y tus hermanos Pero bueno Este Fue en el 91 La primera vez Porque estuve dos veces En el partido Este La primera vez Fue en el 91 Para esas elecciones Yo venía De la participación ¿Y hicieron interna Para que usted entrara? No No Hubo Hubo nada más Este Se abrió un registro Y fui candidato único ¿Cómo fórmula? ¿Quién era su fórmula? Mi fórmula Bueno Estaban En el equipo Este Arturo Charles Cristina Díaz Carlos Barona Este Jesús Villarreal En fin Había un equipo Un gran equipo Un buen equipo Buenísimo el equipo Buenísimo el equipo Llegamos Nos instalamos en el partido Y pues empezamos a manejar Las campañas municipales Porque antes estaba separado Una cosa era la campaña municipal Que se manejaba en noviembre En ese tiempo Y las elecciones Tus campañas Y las elecciones Eran en julio Como prácticamente siguen siendo Pero esas eran ya las estatales Y para gobernador Y para presidente de la república Y diputados Y demás Y nosotros llegamos para manejar Las municipales Entonces Las municipales en aquel tiempo Eran mucho Muy difíciles Al interior del partido Porque el PRI En ese momento Era el partido Pues Mayoritario No puedo decir que único Pero si había muchas posibilidades De que nuestros candidatos Quedaran como gobernantes Como alcaldes Entonces el pleito era adentro Ajá Y entonces para cada municipio Había desde manifestaciones Desde pleitos grandes Negociaciones Y ahí aprendimos a hacer política Este Y se quedaron hasta altas horas De la madrugada Mari Huerta Fue una de las De las entes Que más nos ayudó Ajá En ese asunto De las negociaciones Pero si amanecíamos Negociando con los grupos Y el PRI Este Pues traía una efervescencia Tremenda Porque era el partido Hegemónico Indiscutiblemente Que no No había Este Pues había municipios En donde Nos íbamos solos No No existía No existía Ni acción nacional Y mucho menos Morena Que es de ahora Ni el PRD Que salió del PRI No, no, no Era nada más PRI y PAN Pero el PAN No se presentaba En muchos municipios Entonces Lo que se Decidía ¿Por qué no les interesaba? No, pues porque Pues siempre eran unas Unas Este Unas Elecciones Muy 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 canteadas Para nosotros ¿No? Este Sacaban Cien votos ¿Verdad? En los municipios En aquellos años Entonces Así fue como Empezamos a aprender Un poco de política Negociando Trabajando Peleando Había causas ciudadanas Que nosotros Enarbolábamos Como La La causa De los De los automóviles Este Chuecos Que les decían Los chocolates Ah, sí, sí, sí Los chocolates Lograron la legalizada Y todo eso Hicimos una caravana Para llevar Para Cuando Hacienda No quiso Este Legalizarlos Los llevamos A Estados Unidos Sí, porque se manifestaban Y se empoderaban Y hacían valer su voz Así es Cuando algo No querían hacer Aún y con los mismos gobiernos Que fueran El mismo partido Claro Siempre mostraban el interés Para que la gente Se saliera beneficiada Y cuando Las tarifas de teléfonos Fuimos a tomar El edificio de teléfonos De México Aquí en Monterrey Y lo tomamos Y pues bueno Pues hizo El escándalo También allá en México Pero bueno Con causas Ciudadanas Con causas populares El PRI En ese tiempo Pues era un partido Que representaba Las mayorías ¿Verdad? Y prácticamente Ganábamos en todas partes Qué interesante Ingeniero Pues con esto Nos vamos a una pausa No se vaya Porque vamos a seguir Con esta interesante Entrevista Con el ingeniero Polo Espinosa Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísima. Ingeniero, ¿quién fue el presidente del Comité Estatal del CEN, del PRI, cuando usted fue presidente en Nuevo León? Bueno, me tocó tener tres líderes nacionales del Comité Ejecutivo Nacional. Uno de ellos fue Genaro Borrego, que tenía Beatriz Paredes de secretaria. Otro fue Luis Donaldo Colosio y el tercero, Nacho Pichardo. Estos tres fueron los dirigentes nacionales. ¿Cuánto tiempo fue presidente usted? Yo en dos… La primera ocasión fui un año, seis meses. Un año, seis meses. Un año, seis meses. Entonces, participamos en dos elecciones, porque coincide, te digo, no eran al mismo tiempo, sino que ya después se unificaron en una sola fecha las elecciones. Y creo que fue mejor, porque se gasta menos dinero, porque hacer campañas y montar todo el aparato varias veces al año no es muy caro. Y así no, así ahorita ya está muy cómodo, porque en una sola fecha se eligen a todos los gobernantes. ¿Cómo era en ese entonces la relación, o cómo debe ser la relación, del Comité Directivo Estatal con un CEN, con los presidentes nacionales de un partido? O sea, ¿cómo consensúan, cómo se ponen de acuerdo con todos los estados, qué líneas discursivas bajan, cómo se logran llegar a acuerdos y consensos? Bueno, vamos a partir de que el Partido Revolucionario Institucional es una institución nacional y tiene sus delegaciones originalmente y comités estatales posteriormente en todas las entidades federativas. Entonces, cada entidad federativa tiene a su vez su propia organización y hay cierta autonomía, cierta autonomía, desde que se fundó el Consejo Político. A mí me tocó instalar el primer Consejo Político en Nuevo León. En Nuevo León. Bueno, ya con el Consejo Político ya hay otra cosa, otra instancia en donde se tiene que acatar lo que decide el Consejo Político, siempre y cuando no choque con las decisiones del Consejo Político Nacional. Entonces, cuando hay diferendos se tiene que llegar a una negociación, pero el Comité Ejecutivo Nacional debe respetar la autonomía que tiene el Comité Estatal. Y no fue una, pero varias veces en donde tuvimos que enfrentarnos y llegar a un punto en donde se defiendan los intereses locales, pero que haya cierta congruencia con los nacionales y no caminaría como partido. ¿Son difíciles las tensiones? ¿Es complicado ponértele a un presidente nacional? Sobre todo a la hora de las decisiones, porque localmente se tiene una visión, una visión del día a día y allá en el centro se reciben los informes, pero no es lo mismo informes en papeles que ya estar viviendo las cosas como se ven en cada entidad. Sí es difícil llegar siempre a la decisión óptima, pero la presidencia local, estatal, tiene que fajarse. Si no, pues vamos a terminar siendo o terminaría siendo una oficinita nada más de la presidencia nacional. Es correcto. Oye, ingeniero, el día que llegó como presidente del PRI Nuevo León y entra como presidente el primer día y ve esas canchas donde jugaba, en que se convirtieron. ¿Pensó de niño que iba a ser presidente del PRI cuando jugaba ahí? Bueno, yo alguna vez lo soñé de niño. ¿En serio? Sí, lo soñé. Tuve un sueño. ¿Dejó a Plutarco ahí el estatus o no? No, yo era un niño presidente en mi fantasía de ese sueño. Yo era niño presidente, ¿verdad? Entonces, yo ordenaba quienes podían jugar en las canchas. Esa era la función de ese presidente, de esa presidencia del PRI. Yo decía, estos no juegan hoy, juegan aquellos y así, ¿verdad? Entonces, sí, pues a mí se me invirtió. Y en el 91 le tocó decir, este va, este no va. Lo hizo realidad, ingeniero, qué padre. Pero fíjate que todos los partidos políticos, no nada más el PRI, no pueden estar sujetos a la decisión de una sola persona. Siempre hay que consensuar o, yo lo diría, en el último de los casos, pues que haya una elección de las bases. Y digo en último los casos porque eso implica un trabajal enorme y muchos riesgos, riesgos de choques y de, pues que se fracturen las estructuras en los barrios, en los municipios. Y eso le hace daño al partido. Por eso yo soy de los que piensan, a la antigüita, que hay que consensuar. Llegar a un punto en que todo el mundo está de acuerdo y si hay, dejar la última instancia que sea una elección directa, un enfrentamiento. Pero yo creo que se puede resolver la gran mayoría de los casos con consensos. Oye, ingeniero, ya había mujeres que deseaban participar en ese entonces. Sí, claro. ¿Tuvo alcaldesas? ¿Fuso alguna? Sí, 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 claro que sí. Ya había mujeres, desde luego que sí. Bueno, estaba Cristina Díaz con nosotros como secretaria de organización. Y luego se fue de presidenta del Comité Municipal de Guadalupe. De Guadalupe. Y luego diputada local. Y luego alcaldesa. Y ya siguió su carrera y llegó hasta ser presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Una gran carrera que tiene la licenciada Cristina. De la CNP primero y luego del PRI. Y hoy en día que ya tenemos y hemos logrado las mujeres la participación del 50-50, ¿qué opina de ello? Desde ese entonces hasta ahorita, ¿cómo lo vivió usted? Primero fue el 30, el 40. ¿Cómo iban haciendo esas reformas? Sí, eso es un avance muy importante que el PRI le ha dado a este país en base al apoyo de los hombres. Qué mal se oye, pero esa es la verdad. No había mujeres prácticamente, eran una minoría en los congresos y en el federal también. Y pues se vinieron las reformas para irle dando un mejor posicionamiento a las mujeres, porque los hombres hubo… Marilena Chapa también impulsó mucho esto con esos hombres. Así es. Cuando Marilena Chapa salió de candidata a senadora, por ejemplo, pues hubo un problema muy fuerte al interior del PRI. Yo era líder de la CNP y ahí ya la estábamos proponiendo a nosotros. Desde luego otros sectores traían otras candidatas o candidatos y pues fue un choque tremendo. Por eso te digo que se me dificultó un poco llegar. ¿Y era por ser mujer? Sí. Se estaba buscando que fuera mujer. No, no, no. Ella era nuestra candidata por ser mujer, pero los demás sectores también traían candidatas mujeres. Entonces ya llegó un momento en que ya era de poder a poder en los sectores y se puso un enfrentamiento fuerte. Eso mismo fue lo que te decía hace rato, pues el cuestionamiento que me hacían de otros sectores. ¿Con cuántos meses antes se tiene pensado o con cuánto tiempo van perfilando esos cargos tan grandes como el Senado? Yo ahorita no sé cómo se manejan las cosas. Desde luego los nuevos dirigentes son los que saben. Pero en aquellos años nosotros siempre te ibas a dormir cuando menos una vez a la semana con una lista de posibles candidatos de aquí a dos años. Pero yo estoy viendo que fulano y fulana pueden aquí y así, ¿verdad? Entonces no puedes improvisar. A ver, ¿a quién se me ocurre? Porque mañana es la selección de candidatos. No, tienes que ser con mucho tiempo antes. Con mucho tiempo. Y entonces empezarlos a probar, darles responsabilidades, a ver qué resultados dan y luego ya te los vas fogueando, también placeando. ¿Y también los capacitaban como hoy día que hacemos en el hombre y las capacitaciones para mujeres y en las escuelas de cuadros que tenían? Sí, sí había, pero no al grado de perfección que hay ahora. Ahora yo veo que hay una gran cantidad de personas y que son muchos mejores ahora los capacitadores que entonces. Porque bueno, pues los buenos, los que de veras sabían, andaban en el campo. Claro. Y ahorita hay gente para todo, ¿no? Es correcto. Ingeniero, también otra parte de su historia personal es que fue secretario general de gobierno. Bueno, ha cambiado un poco el perfil de los secretarios porque también han cambiado sus funciones. En aquellos tiempos el secretario general de gobierno tenía a su cargo el aspecto electoral, era el presidente de la Comisión Estatal Electoral y era la cabeza de la seguridad. O sea, el secretario de seguridad dependía directamente del secretario de gobierno. Entonces tenías que traer tentáculos en todas partes, ¿verdad? En la Comisión Estatal Electoral, pues con todos los partidos políticos, desde entonces era el conducto para el legislativo y desde luego también para el judicial. Pero también tienes que traer el asunto de la seguridad. Fíjate, te voy a contar algo muy rápido. Una vez, siendo yo secretario de gobierno, me llaman el secretario de gobernación, Jorge Carpizo. Y dígame, secretario, ingeniero, ¿te puedes dar una vuelta ahorita aquí a mi oficina, a México? Sí, señor, ahorita. Ahorita. Lo sentí muy seco, siempre me había tratado muy bien. Pues ya le aviso al gobernador y allá te voy, ¿no? Llego, estaba hecho una furia, don Jorge, enojadísimo. Jorge Carpizo, recordemos que era un personaje muy querido porque había sido rector de la UNAM y había transformado a la UNAM. Había sido presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego secretario de Gobernación. Llego, estaba hecho una furia y me dice, pero así, sin contestarme el saludo, me dice, ¿qué está haciendo Nuevo León? ¿Por qué Nuevo León está tan descompuesto en materia de seguridad? Pues me pescó frío. No entiendo, secretario. Sí, aquí tengo el informe, en esta semana van dos muertos por homicidio en Nuevo León. ¿Qué pasa en Nuevo León? ¿Cómo en Nuevo León, que es el estado de ejemplo? Pues ahorita se importaba, Carpizo. Sí, hay dos muertos, hay dos asesinados en una, nada más en una semana, ¿dónde vamos a parar? Ahorita. Hombre, pues ahí, al día hay 20, no sé cuántas horas. La verdad. Entonces, había otros ángulos que cubrir, pero eran muy pequeños, Nuevo León ha crecido mucho. ¿Y cuál era un día de trabajo para un secretario general de gobierno? ¿Qué informes hay que tener listos? ¿O qué había que leer a diario? ¿Qué indicadores tenía que ver diariamente? ¿Cómo se hacían esas juntas de gabinete? ¿Con quiénes? ¿Quiénes participaban? ¿Cuál es la función más importante de esas juntas? Sí, porque he visto que, ha habido algunos colegas de secretarios generales de gobierno, consideran que la función más relevante es salir en el periódico, ¿verdad? Claro. Haciendo declaraciones que se necesitan, desde luego, pero esto no significa que sea lo más relevante. En aquellos años, yo recuerdo muy bien que comenzábamos a trabajar casi en la madrugada. Primero, a resolver los pendientes políticos. Muchos de ellos nos enterábamos por la prensa. Por la prensa. Por la prensa, parece mentira. Pero estaba tan mal nuestra comunicación, que lo leías en la prensa a las seis de la mañana, digamos, y te llegaba la persona del municipio donde había problema a mediodía. No, pues ya ni me la platiques, ya me enteré desde las seis de la mañana. No teníamos esa comunicación que hay ahora. Había que atender desde muy temprano los problemas políticos y luego los problemas que tenían que ver con las áreas registrales. ¿En materia de seguridad? ¿Perdón? ¿En materia de seguridad? No, yo decía cuestiones administrativas en las áreas registrales. El registro público de la propiedad, el registro público del comercio, el registro civil, etc. Esas cosas que eran, son muy delicadas, que se teje finito ahí, que no se puede tomar una mala decisión ni permitir que haya abusos. Porque esa es la cara que la Secretaría General de Gobierno le da al público. Posteriormente, pues había que ver las violaciones a los derechos humanos y había desayuno con los encargados, dependientemente de nosotros, los encargados de los derechos humanos. Son cosas muy delicadas que había que verlo. Y luego, pues, ¿qué hay pendientes en la Comisión Estatal Electoral? Pues que el partido fulano trae quejas, qué sé yo. ¿Quién era el gobernador? El gobernador Socrate Rizzo. Socrate Rizzo. Atender a la cuestión de los partidos políticos. Y luego hay un área muy importante que he visto que ya prácticamente no se funciona, que es la vinculación, la relación con la sociedad civil. Cuando yo estaba ahí, por ejemplo, me ayudaba mucho. Le pedí, y lo hacía de maravilla, Carlos Barona Morales. Claro, líder de la CNOP. El actor líder de la CNOP. Y Carlos Barona siempre tenía un desayuno con un grupo de las sociedades civiles, clubes sociales, colegios de profesionistas, cámaras, sociedades de vecinos. Yo siempre desayunaba con un grupo, ahí mismo en el Palacio, en el Salón Rojo. Y siempre ya Carlos me decía, ahora es, no sé, los clubes de leones que traen X. Claro, traen este tema, ya lo atendía. Entonces ya llegábamos ahí, desayunábamos con X y platicamos. Entonces esa vinculación con las sociedades es muy relevante. Y había desde luego que atender, ahora sí, el trabajo. El trabajo. El trabajo es secretario de gobierno, ¿verdad? Claro. Que pues es apoyar al gobernador para que gobierne. Y si se ocupa, pues atender los casos que salgan en prensa. Qué interesante, ingeniero. Pues muchas gracias. Vamos a seguir con esta entrevista en unos momentos más. Vamos a un corte. La Dama de la Política, para ustedes. Muchas gracias por seguir en este su programa La Dama de la Política. Continuamos con el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Ingeniero, famosísimo fundador del Colegio de Profesionistas del Estado. Fundador del famoso Café Político del periódico El Regio. Las Siete Maravillas de Nuevo León. Ingeniero, déjenos algo, por fa. Que se nos ocurra algo a las nuevas generaciones. Ya hizo usted todo, qué bárbaro. Y aparte cronista de una de las ciudades de todo el país más importantes. ¿Qué significa para usted ser el cafetalero mayor de esa gran, le llamamos Organización de Café Político? Bueno, pues es un grupo al que yo amo con locura, porque en el año del 94, 1994, nos empezamos a reunir. Nos empezamos a reunir. Yo estaba de diputado local, era el líder de la bancada del PRI, que era mayoritaria. Y empezamos a reunirnos en varios restaurantes, hasta que terminamos siendo el café político. Y nos dedicamos a organizar una conferencia semanal con personajes que nos compartieran su sabiduría. Y esto, pues, continuó. Salimos del Congreso del Estado y fuimos a algunas otras partes. Pero de todas maneras, estuviéramos o no en la vida política directamente, siempre sesionaba el café político. Y hasta la fecha. Todos los viernes nos reunimos ahora con la pandemia, que la gente pensaba que no. Lo hicimos por Zoom y ya vamos a... Usted innovó ahí cómo y reunía a la mayoría. Todos estaban muy participativos. Sí, porque creo que es muy importante tener espacios de reflexión, ya sea artística, pues, cultural en general y, desde luego, política. Y este es un espacio de reflexión política en donde no se toman acciones, pero se discuten cosas y se aprende. Todos tenemos mucho que aprender unos de otros. ¿Quiénes participan con usted en Café Político? Bueno, no sé si conozcas a Marla Treviño. Claro. Sí, claro. Carlos Tabargas, María de Jesús Aguirre, Sócrates Rizo, Héctor S. Maldonado, Santiago Candanosa, Rubén Sarasuda Rocha, cantidad de personas. Somos un grupo de 78, pero asistimos normalmente 25, 30, pero cada semana. Las sesiones son bellísimas y siempre hay un tema de interés, pero me gustan más las fiestas y las posadas. Sí, no hay como el trato personalizado. El trato personalizado cada que nos reunimos con el ingeniero es garantía de que cantamos. Hay diversión, plática de sobremesa, el café, el postre, el tequilita. Bueno, la verdad es bien bonito porque podemos estar, se los juro, de una a seis, siete de la tarde y no tenemos llenadera porque ahí todos cantan, ahí todos participan en algo. Aparte, todos tenemos un artista frustrado adentro. Tú no eres frustrada, tú eres un artista de adentro. El ingeniero saca lo mejor de todos nosotros y la verdad es muy bonito. Muy bonito. El periódico El Regio, ingeniero, ¿cuántos años lleva con él o cuántos años ha estado vigente y cómo ha sido ser empresario en este rubro de la comunicación tan importante? Porque lo tuvo impreso y ha estado en digital. Sí, se dejó de imprimir por razones económicas, básicamente. Ya es muy caro el papel, además por razones ecológicas, porque nomás de pensar que se tienen que talar árboles para poder tener el papel periódico, pues empieza a dolerte ya. Claro. Luego, pues el reparto, en fin. La modernidad es que todo sea por el aire y nos fuimos al internet. El periódico El Regio nace, bueno, nosotros originalmente compramos Regio Deporte. Regio Deporte era el periódico del Porvenir. Sí, claro. Uno de los periódicos deportivos más importantes del país. Pero luego, en el año del 97, 96, perdón, en el 96, bueno, pues empezamos a sacar Regio, ya nada más Regio. Después lo modificamos a Regio.com. Pero ahí nosotros teníamos la Universidad Metropolitana de Monterrey y nada más en la Universidad Metropolitana de Monterrey había más de 4 mil suscripciones. Entonces teníamos, por así decirlo, un mercado cautivo. Claro. Entonces los estudiantes, muchos querían saber de deportes, verse reflejados porque decíamos entrevistas entrevistas y además aprender algo de política. Y eso nos daba a nosotros, o teníamos la obligación, pues de sacar todos los días el periódico impreso. Cuando ya no estamos en la universidad y que vimos todas las complicaciones que ya expliqué, dijimos, nos dimos a la… ¿Y era diario el tiraje? Sí, diario, diario. ¡Qué árbaro! Sí, diario, diario. Y finalmente, pues, se cierra el área de impresión y nos dedicamos a lo electrónico. Le das un mejor servicio al público porque tú ves una nota y de inmediato nada más con un clic ya te vas a los antecedentes de la nota. Es correcto. Entonces, en el periódico es escrito, en el impreso no, porque, pues, ¿cómo necesitas ir a buscar el periódico de hace un año? Pues no lo tienes, ¿verdad? Ajá, es correcto. Entonces, se da mejor servicio y no causas daño ecológico y además, este, puedes, no tiene límites. Un artículo lo puedes hacer de 100 cuartillas, ¿no? No tiene límite. En cambio, en el periódico siempre estamos luchando por el espacio. No, eso ya no cabe. No, pero es que, bueno, pues, quita aquella nota, mete esto otra porque el número de páginas es importante. Es importante. ¿Y sigue aún con el periódico? Sí, claro, desde luego. Sí, 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 sí. ¿Tuvo por ahí algún detalle, verdad? Nos comentaba de que habían tratado de hackear. No, Regio Deporte, desgraciadamente, este, robaron la, se robaron la, la página. La página. La página electrónica. Estamos nada más en Facebook que es el periódico más antiguo de los nuestros y, este, pues, la autoridad no ha respondido como debiera. Si nosotros, cuando trataron de cobrarnos una cantidad estúpida para regresarnos el periódico, el que se lo robó, que no sabemos quién es, dio su número de cuenta y depositen tantos dólares en esta cuenta. Entonces, pues, va el abogado de nosotros, lo denuncia y dice, y es el dueño de esta cuenta porque él está pidiendo que se deposite en esa cuenta. pues, eso fue en septiembre. ¿Del año pasado? Sí. Sí, sí. Ya estamos en abril. Y todavía no resuelve. Todavía no pueden dar conecto. ¿Y de quién depende eso? Bueno, pues, es que, ese fue la primera, el primer problema. ¿De quién es la responsabilidad? Ok. ¿De quién es la autoridad a la que le corresponde esto? Y lo último que dijeron que era a la FGR, la Fiscalía General de la República, porque era un asunto de información y la ley de imprentas federal, etcétera, y todavía no nos resuelven. Pero ya pasamos por aquí, por todas las entidades municipales y estatales, sobre todo las estatales que son las responsables. Y sigue aún con la lucha. Seguimos nada más en el Facebook. El otro sí, regi.com sí está desde luego en el aire. Esperemos que se resuelva pronto esa situación, porque la verdad, este, era un medio muy, muy importante en el área digital y la gente participaba bastante. Y sobre todo que este, regio de deporte le da mucho, mucho énfasis al deporte amateur. Entonces, como ya los equipos profesionales los cubren todos, nosotros nos enfocamos a las ligas. Los nuevos talentos. Y a las ligas de los, de las fábricas, de las escuelas, de los clubes, de softball, de béisbol, de soccer, etcétera. Y le estamos dando un producto original. Ok, pero sigue en Facebook. Sí, en Facebook. Lo podemos seguir viendo en Facebook. Gracias. Cronista de cronistas de Nuevo León. ¿Qué es la función de un cronista ingeniero? Para la gente que nos está viendo, dígales, por favor, ¿qué es la función de liderar a los cronistas y qué hace un cronista? Bueno, efectivamente, estamos como cronistas de Monterrey y un cronista en general de cualquier municipio es una persona que escribe, redacta los acontecimientos cotidianos en su municipio, sobre todo por los relevantes, porque pues, con la velocidad que se dan las cosas en estos tiempos, no puedes tú hacer una crónica de todo lo que sucede, tienes que elegir qué es lo más trascendente, esto y esto y esto, esas son las que tú haces la crónica, luego la publicas y la archivas y al final, pues, así se va escribiendo la historia de las ciudades, de todas las poblaciones. Cuando alguien quiere referencia de lo que sucedió hace 15 años, pues, bueno, las crónicas de hace 15 años, cuál era el sentir, qué estaba sucediendo y demás, el cronista tiene la obligación de reflejar en sus textos lo que está sucediendo en su sociedad, en la comunidad en general. ¿Por qué Monterrey en general? Bueno, pues, yo nací en Monterrey, sí, yo nací en Monterrey, he representado a Monterrey en la Cámara de Diputados, he sido funcionario de Monterrey en varias administraciones, mis negocios están en Monterrey, vi en Monterrey. ¿Desde niño le gusta la historia de Monterrey? Sí. La perseguía y andaba buscando. Es que es increíble, pasan los años y te das cuenta, oye, pues, es que yo esto lo he hecho siempre de registrar lo que me interesa, lo que veo trascendental. No, y me encanta cuando nos pasan las cápsulas de dos minutos, en dos, tres minutos nos narra toda una historia que digo, ¿a qué hora se aprende tanta cosa este señor? ¿Y de dónde sacó datos de la historia tan antigua? Eso se investiga, desde luego se investiga, no tenemos esas edades para acordar. Pero en tanto libro que lee, o sea, ¿en dónde se va? Y dice, ¿cómo es que decide? Ah, voy a hablar de este personaje o ¿por qué decide hablar esas historias? ¿Por qué esos personajes? ¿Le llaman a usted la atención o alguien se los recomienda que los lea o usted tiene tanto libro así? Porque hace uno por semana o uno los lunes, ¿verdad? Y también los viernes nos... No, uno por semana. En la televisión uno por semana. Pero lo que pasa es que no podemos permitir que el tiempo sepulte la memoria de las personas que aportaron cosas a nuestro estado y a México, desde luego. Entonces, alguien tiene que estar refrescando la memoria, dejarlo por escrito o ahora ya videograbado de quiénes fueron, qué hicieron, cuáles eran sus luchas y de qué se trató. Entonces, le ha dado ya un... se ha tomado inercia que hay veces que porque salgo de la ciudad o qué sé yo, no aparece alguna cápsula nueva, me reclaman, oye, ¿qué pasó? No recibí o no me la estás mandando o lo prendí en la televisión o te vi. Pero bueno, ya eso trae cierta inercia y creo que es relevante estar acordándonos de quienes fueron, por ejemplo, por ejemplo, el día de hoy cumpleaños de María Elena Chapa. ¡Guau! ¡Qué bonito! El mismo día que Ildefonso Guajardo, por cierto, pero hoy, pues escribimos. Un abrazo a María Elena donde quiera que esté y un abrazo a nuestro diputado federal Ildefonso Guajardo que tanto queremos aquí en Nuevo León. Y que acaba de dar una cátedra ahí en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Qué participación fabulosa. La he visto tres veces. Genial que estuvo esa participación de Ildefonso. Felicidades. Genial. Así es. Esperamos tenerlo pronto por aquí también. Eso. Bueno, de eso se trata. El cronista debe de estar en todos los aspectos culturales, desde luego lo histórico, pero en todas las tradiciones, la cultura de la población que él representa en la crónica. Debe de estar cerca. Tiene la obligación de no permitir que se borren las memorias. ¿Tiene una relación estrecha con el gobierno municipal en turno, con los cronistas? Mira, este, bueno, los cronistas es una asociación que creamos que se llama Consejo Metropolitano de la Crónica, en donde estamos todos los cronistas del área metropolitana, el de Monterrey, el de Guadalupe, el de San Nicolás, etcétera, ¿no? Todos estamos reunidos en ese grupo. Y en cuanto a la relación con el municipio, pues la ley Orgánica Municipal, en el capítulo de cronistas, del cronista municipal, lo pone muy claramente de quien depende en qué área debe de estar. No debe de ganar ningún monumento, no tiene sueldo, pero sin darle las facilidades. En el caso de Monterrey, pues yo tengo una oficina ahí en el archivo histórico de la ciudad. ¡Qué bonito! Y ahí estamos, ¿verdad? Y pues desde luego que hay interacción con la presidencia municipal en las que tengan que ver con la cultura. Entonces, recientemente estuvimos ahí en la Plaza Zaragoza porque el alcalde Colosio me pidió porque realmente me ordenó. Él es mi jefe, aunque no recibo yo salario. Él es mi jefe porque es el alcalde que diera algunas pláticas respecto a la historia de la ciudad. Y así lo hice porque había un tendido del Fondo de Cultura Económica. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que hacemos que tienen que ver con la difusión de la cultura, de nuestras costumbres y sobre todo que no se borre la historia, que no nos gane, no nos gane el olvido. En gobiernos pasados estuvo muy de cerca también en las brigadas y entregaba libros a las personas y todo eso. me tocó ver videos ahí en Barrio de mi Corazón con Adrián de la Garza también. ¿Cómo es un día en familia para el ingeniero Leopoldo que no sabe nada? Bueno, pues en familia hay seis días donde la familia se integra por dos personas, por mi esposa y por mí. Claro. Pero los domingos sí se junta toda la tropa, somos veinte en total. ¡Qué padre! Grandísimo. Y los domingos comemos, algunas veces pues fulano anda... ¿Y el domingo qué les dice? Hoy no escribo, hoy no atiendo teléfono. No, no, sí, pero se le da un espacio muy especial a la familia desde luego para convivir. Salimos a comer en alguna parte o ahí en casa asamos carne y ahí un ambiente que es fabuloso, me encanta cómo se llevan todos mis hijos y mis nietos. ¿Qué edades tienen sus nietos? ¿Qué edades? Ay, es una escalera, tiene una chiquita de siete años y la grande pues que será veinte. Ah, ya tiene universitarios también. Sí, claro, claro, sí, desde luego. ¡Qué padre! ¿Y alguno se decidirá por ser ingeniero civil? No. No creo, no creo. ¿La política les gusta? Tampoco. ¿En serio? Tampoco veo que le gusta más a una hija que tiene dos, a Gaby, la arquitecta que sí le gusta mucho la política. ¿Y nunca ha participado? Y la veo que está haciendo política, pero política entre grupos sociales. En grupos sociales. No participé. Ella fue directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Metropolitana de Monterrey y ahorita y ahorita anda pues que madrinas de San Pedro que el club bien sabe qué y ayudando gente y andan haciendo labores. Salido al papá. Labores sociales. ¡Qué padre, ingeniero! Pues también estamos en en el área de de programas y de cosas diferentes a todo lo que hace y sé que también funda las siete maravillas de Nuevo León. ¿Cómo nace este proyecto y cómo se decide dar el premio cada cuando se entrega el premio? ¿Quiénes deciden este premio? Bueno, mira, esto viene saliendo porque nosotros tenemos desde hace 22 años el Trofeo Regio. En el Trofeo Regio esa es una una preciera que se le se le otorga a los personajes más destacados del año en cada una de las áreas en la industria en el deporte en la cultura este en todas las áreas este de la sociedad se le da un Trofeo Regio al personaje del año y veíamos como se le solicita al público que inscribían cosas que no tenían que ver con personajes sino este inscribían los calceros de la silla y que así me entiendes cosas este hasta que un día me cayó el 20 y dije bueno está haciendo falta que se reconozca también otro aspecto desde luego el humano ya lo tenemos cubierto con el Trofeo Regio ahora vámonos a ver lo maravilloso que tiene Nuevo León y dividimos es una idea nuestra en tres las maravillas históricas de Nuevo León porque históricas que deben de tener arriba de 30 años de antigüedad por decirte algo el estadio de fútbol que está en Guadalupe que es de los Rayados es una maravilla pero todavía no es histórica no completa 30 años ok hay cosas así entonces lo dividimos en tres las naturales que son las maravillas pues los cerros los ríos los accidentes geográficos hidráulicos y demás hídricos perdón y demás después las maravillas hechas por el hombre que son edificaciones antiguas que son pinturas esculturas esas son otra otra de las clasificaciones que son mucho muy relevantes y bueno pues desde luego que las culturales que es pues que la comida que el baile la música la poesía toda la escultura entonces esas tres son sendos trofeos que entregamos y quien es el jurado el jurado calificador son dos instituciones las más representativas de la cultura en el estado de Nuevo León pues como está con arte están todos los museos está la federación de colegios profesionales está la este todos los cronistas perdón y y y esto hace que que las decisiones sean pues aparte de colegiadas muy justas porque se somete a votación del público y hay cientos de miles de votos este de la población pero no solamente este se considera esa es una parte muy relevante que es casi la determinante pero el el criterio del jurado tiene mucho que ver porque se dice bueno qué es lo que realmente representa esta maravilla histórica y entonces ya se ven otros ángulos no solamente los votos de la población sino que de una o de otra forma este no queremos dejar descubierto o sin reconocer a los a los objetos de la cultura y de la historia que sean representativos y le damos prioridad por decirte algo este este año salió los los cuajitos este la comida de cadereita riquísimo y luego en lo natural a quien le han dado un premio no pues bueno llevamos tres ediciones tres ediciones verdad pero en lo natural pues se le dio al río ramos que esperemos que con estas agüitas ya vuelva a tomar este cauce porque andaba andaba ya un poco escaso y le toca recoger el premio a la presidencia municipal en donde esté ubicado ok en este caso a Mati Salazar así es el cerro de Chipín que ganó hace dos años pues fue la presidencia municipal de San Pedro verdad ok este las luminarias de Higueras pues fue la presidencia municipal de Higueras la casa este del de la cultura de Lampas pues vino el alcalde de Lampas este la casa del libro en Monterrey ahí fue la universidad autónoma de Nuevo León este el museo metropolitano de Monterrey pues fue la presidencia municipal etcétera entonces se les entrega a los que la representan en el caso de si es un asunto natural pues en donde esté ubicada esa maravilla en el municipio que se trate si es cultural se le da directamente al expositor de la de esa obra verdad que puede ser un pintor o puede ser no sé un cantante o un ballet X verdad y este lo hecho por el hombre también se le da al autor ay que bonito ingeniero pues con usted nunca nos aburrimos podemos tener 20 programas y en todos vamos a hablar algo diferente porque es un señor incansable inquieto dinámico inteligentísimo y con mucha sabiduría yo quiero hacer una serie de 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 palabritas yo le voy a decir una palabra y usted con otra palabra para irnos así rapidito me va a contestar el significado de que le da usted a cada palabra tú me dices una palabra yo le digo una palabra y usted me dice qué significa para usted con una sola palabra de nombre sea de Dios a persignarnos felicidad vida amor felicidad sabor gusto monterrey maravilloso amigo hermano pri lo máximo familia indispensable perdón necesario gobierno cuidado vida amor una frase que defina a Leopoldo Espinosa Benavides cómo le gustaría que en este programa quede plasmada esa frase suya enamorado del trabajo un mensaje que le quiera dar a nuestra audiencia esta mañana hay que buscar la forma de ser felices y se debe de conseguir no cuesta nada pero ya lo dijo Cantinflas es nuestra primera obligación como seres humanos ser felices ay ingeniero pues muchas gracias por estar en este programa lo quiero mucho igualmente de verdad es un placer tenerlo aquí quiero que venga otra vez y muchas veces más porque aprendemos mucho con usted de veras que para mí ha sido algo bien maravilloso que sea el primer hombre que está en la dama de la política muchas gracias por darle apertura a más personajes a que vengan a este programa y gracias por su humildad para con mi persona siempre y con la de todos los amigos que lo amamos porque lo queremos bastante y sabe que es muy bien querido por todos nosotros gracias ha sido un honor tener el primer hombre entrevistado por la dama de la política espero que le haya gustado mucho participar un aplauso al ingeniero Lopoldo y nos vemos la otra semana en la dama de la política muchas gracias bendiciones ingeniero la dama de la política ella te presentará el lado humano de ellos tú verás la dama de la política con ella los conocerás es la dama de la política es la dama de la política